Amaya Romero llena la plaza de Baluarte en la firma de discos Miles de seguidores han arropado hoy, con gritos, carteles y tweets de apoyo proyectados en una pantalla, a la cantante Amaya Romero, ganadora del concurso Operación Triunfo y representante de España en el próximo festival de Eurovisión, en su primera firma de discos en Pamplona, su ciudad El acto, que estaba previsto que comenzara a las 1700 horas, se ha adelantado media hora antes debido a la multitud de personas, en su mayoría niños con sus padres y adolescentes, que esperaban detrás de las vallas dispuestas en la plaza del Baluarte Amaya Romero ha firmado los discos y se ha fotografiado, en primer lugar, con un grupo de menores con discapacidad mientras en una pantalla colocada sobre el escenario se proyectaban fotografías y tweets que sus seguidores realizaban mientras aguardaban el turno Grupos de amigas y adolescentes posaban con carteles, distribuidos por los grandes almacenes que han organizado el acto, que contenían frases populares pronunciadas por la cantante, como Sisters Formació, ¿Qué rollo surceros si yo soy de Pamplona o leee? . . . . . . 30 horas hasta las 1700 horas ya se habían emitido alrededor de 3000 tuits originales sobre la firma de discos de la pamplonesa. . El momento más emotivo ha llegado cuando su abuela, Teresa Roldán, ha subido al escenario y ha abrazado a Amaya, quien también se ha mostrado muy cariñosa con ella. . 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